Atentos con el CISBEN 4. Atentos a actualizar la información de tu hogar. Haz parte de esta encuesta gratuita para colombianos, extranjeros, residentes en el país con documentos vigentes y víctimas de desplazamiento. Al momento de la encuesta, los miembros del hogar deben tener sus documentos de identidad a la mano y al día. Una persona mayor de 18 años debe responder la encuesta. Si eres parte de la población víctima de desplazamiento, también puedes realizar la encuesta del CISBEN y hacer parte de esta base de datos. Acércate a la oficina CISBEN más cercana para actualizar o solicitar la encuesta gratuita. Atentos con el CISBEN 4.